Yo ayudo a mi mamá en los quehaceres de la casa, ayudándole a reciclar y también en parte de la tecnología, le ayudo explicándole sobre algunos documentos que ella ya no sabe. Yo le ayudo a enviarle los catálogos por WhatsApp para que así ya no se le dificulte y no tenga riesgo de salir a la calle. Este curso de Ciudadanos Digital de las TIC nos ha servido mucho, a mi hijo y a mí, porque con eso hemos aprendido a sacar citas, médicas, por medio del internet. Y él pues ahora me sigue explicando lo que él también va aprendiendo. Hijo como algo para copiar un documento. Copiar imagen, clic derecho, ahora intenta que esté bien. Agradezco al Ministerio de las TIC por la articulación que hemos tenido en beneficio de un sector de la población vulnerable de pasto. Vemos cómo los recicladores están emprendiendo sus negocios, sus ideas de negocios, sus proyectos, a partir del manejo de estas importantes herramientas que nos ofrece el Ministerio de las TIC. Yo aprendí a manejar Word, las aplicaciones, lo de computación ya lo comprendo mejor, que antes ya no lo entendía. Desde que estuve en este curso, mis notas han mejorado y mis calificaciones son más altas. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC por habernos brindado estas magníficas herramientas digitales y por eso soy una ciudadana digital.